¡Hola, gente! ¡Hola, Don Invar! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! Buenas noches a todos. Bienvenidos. Esta noche iniciamos... ¡Hola, Don Invar! Iniciamos nuestro módulo 1. En inglés corporativo. Bienvenidos al principiante. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ok. Bien. Una de las cosas que les voy a pedir es que si hay mucho ruido en su casa o en su oficina, donde quiera que estén, apaguen el micrófono. ¿Verdad? Solo lo abran cuando vayan a expresar algo para que la interferencia, pues, no nos obstaculice al resto. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Bienvenido de nuevo. Mi nombre es Saúl Montoya. Yo voy a estar con ustedes en este módulo acá en inglés corporativo. ¿Ok? Me gustaría que se presenten, ¿Verdad? Para conocernos. Algunos me aparece el nombre, algo otro me aparece nada más la marca de su teléfono. Entonces, es bueno que nos que nos presentemos. ¿Verdad? Algunos han conectado la cámara, algo otro no han conectado la cámara. Pero quizá para, al menos al momento de presentarse, si la pueden conectar. Si están presentables, la pueden conectar un momento en que después, si quieren, ¿Verdad? Pueden desconectar la cámara. Ok. Empecemos. ¿Verdad? Bueno. De nuevo, yo soy Saúl Montoya. Yo tengo ya algunos años de estar con inglés corporativo y con Insafor un poco más también. Varios años pues de estar en esta, en esta área. Y estoy en este momento desde Lourdes, Colón. ¿Verdad? Por si hay algún vecino acá. A ver, tengo acá, déjenme compartirles la pantalla para que puedan vamos vernos unos a otros. vamos. Papá, papá, papá. Papá, papá. Hola, hola. Alonso, ¿me escuchó? Papá. A ver, ¿quién quiere comenzar presentándose? Si estamos acá, veo uno que dice que me aparece nada más como Samsung SM. A ver, quien está de comentar puede apagar su micrófono. excelente, así, así nos manejamos. Samsung SM, puede presentarse. Buenas noches. Ok, buenas noches. Your name? Eber Ayala. Eber Ayala. Welcome, Eber. I am in Lourdes. Where are you? Yo estoy en Lourdes. En La Palma. En La Palma. Wow. Qué envidia. Tengo luego aquí a Medrano Giovanni. ¿Puedes presentarte Giovanni? Hi, my name is Alexa Giovanni. I am San Michael City. In San Michael. Wow. Great. Ok. Ok. Next, please. Acá me aparece solo como usuario. ¿Puedes presentarte? Hola, my name is Jonathan. Jonathan. Right. And where are you? Usulutan. Usulutan. Ok. Great. Very good. Then, me aparece un Y5 2018. What is your name, sir? Hola, hola. Hello. Hola. Tengo problemas con el audio. Oh. Se te escucha, Ingmar, se te escucha. Sí, 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 mi nombre es Ingmar Moisés, estoy aquí en San Miguel. Ok. Es un gusto de compartir esta videollamada y todo el curso con todos ustedes. Excelente, Ingmar, welcome. Aquí tenemos Marvin Estrada. Hello, Marvin. Marvin, Marvin. Marvin Estrada, nos escucha. Hello, hello. Hola. Hola, hola. Hello. What's it? Where are you from? I'm from Santa Ana. Santa Ana. Excellent. Welcome. Thank you. Susana. Hello, Susana. Hello. Where are you, Susana? Susana. 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 Apagó el micrófono, Susana. Ahorita. La Palma. La Palma. Excellent. Ok. ¿Quién más tenemos? ¿Quién es el Y9? Joana. ¿Quién? Joana. Joana. Where are you, Joana? En Ilopango. En Ilopango. En Ilopango. Excellent. Aquí tenemos alguien conectado en una Lenovo. Buenas noches. Buenas noches. What's your name? Alexis Velázquez. Hello, Alexis. Where are you? I am Lourdes. I am Lourdes. Lourdes. Hey. Vecinos, vecinos. Vecinos. Perfecto. ¿Quién más tenemos? Roberto Romero. Roberto. Are you there, Roberto? Hello, Roberto. Enciende el micrófono. Ahí está. Hello. Where are you, Roberto? I am from San Miguel. San Miguel City. También presente. Now, acá teníamos a Joel. Hello, Joel. Where are you? Hello. I am Cojutepeque. Cojutepeque. Excellent. Daniel Enrique. Hello, sir. Hi, my name is Daniel. I am from Soyapango. Soyapango. Lo vemos en blanco y negro. ¿Qué será? La cámara no tiene buena resolución de la, de la, de la computadora. Ah, where are you, you are in Apopa. You are in Apopa. Okay. I am in Apopa. 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 Tenemos por aquí a Juanjo Martínez. Hello, Juanjo. 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 No se conecten y se vayan. No sean así. Cristian Reyes. Where are you, Cristian? Ahí se me corrió. No, ahí está, ahí está. Cristian. ¿Dónde estás, Cristian? ¿Dónde estás, Cristian? Se me volvió a ir. En nombre, pónganle saldo al teléfono. Huawei P30 Lite. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No me aparece. Huawei P30. Huawei Mate 2. Ajá. What's your name? ¿Cuál es su nombre? No escucho nada. No puedo escuchar. ¿Qué será? ¿Qué será? Hay que revisar ahí las conexiones. Dice Huawei Mate que no escucha. Ok. Wow. Bueno, vamos a ir conociéndonos en el camino. Javier Argueta. ¿Dónde estás, Javier Argueta? Javier Argueta. Javier Argueta. Javier Argueta. Javier, Javier. Javier, Javier. Bueno. Bueno, ¿me escuchan a mí? Sí. Sí, ¿verdad? Javier Argueta. Javier Argueta. Let's get started today. Vamos a comenzar entonces con nuestro material, ¿verdad? Déjenme por aquí entrar. No, 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 no. ¿Qué pasó? Grabando. Sí. Ok. Déjenme entrar a la plataforma. Para ver Nuestra primera clase. No, 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 no. Ok. ¿Todos han podido accesar a la plataforma? Sí. Sí, así es. Sí, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Para poder comenzar ya con esto. ¿Qué es la Paula? Ok. Google Chrome. Vamos. ¿Qué es la Paula? Ok. Nuestro primer objetivo en esta noche, durante esta clase. Voy a silenciar un momento sus micrófonos. Ok. Ok. Bien. Nuestra primera clase dice, By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Eso quiere decir, al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, el verbo ser o estar. O sea que, vamos a aprender a presentarnos en English. Ok. Vamos a aprender eso. Vamos entonces al primer video para esta clase. Observen este video, es cortito, por favor, pónganle atención y luego vamos a practicar. Ok. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Ok. Now, let me open this. Ok. En esta conversación, tenemos acá a dos personas presentándose. ¿Verdad? Leo de nuevo la conversación. Pongan atención, por favor, ¿verdad? A la pronunciación. Comienza Michael. Le dice Michael, Hi, my name is Michael Oda. Le contesta Jennifer, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, it's nice to meet you, Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. 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 La leo de nuevo, escuchen la pronunciación. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Si pueden observar, tenemos dos cosas acá. First names, ¿verdad? O el primer nombre, first name. Jennifer es un first name. Michael también es un first name. My first name is Saul. My first name is Saul. Y tenemos también last names. Last names, ¿verdad? Son los apellidos. Tenemos Miller y Oda. Miller y Oda. My last name is Montoya. My last name is Montoya. Okay. Now, let's practice the conversation. Okay. Activen sus micrófonos, por favor. Hay algunos que... Okay. Okay. Perfecto. Listen and repeat after me. Escuchen y repitan después de mí, por favor. ¿Verdad? Esta misma conversación. Hi, my name is Michael Oda. Repeat. My name is Michael Oda. Michael Oda. Michael Oda. Michael Oda. Okay. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? Again. Again. It's Miller. It's Miller. 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 Okay. Bueno, tenemos 19 conectados y no oigo 19 hablando. Espero que todos los demás se incorporen a esta práctica. Okay. Creo que sería bueno que lo leyéramos uno por uno para que se entendiera un poco mejor. Uh, no nos alcanzaría el tiempo. Correcto. Sí. No porque es buena idea, pero ya los vamos a poner, ya los voy a poner a trabajar en parejas y ahí pueden practicar. Okay. Okay. Vamos de nuevo. Repeat after me, please. Hi. My name is Michael Oda. Hi. My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller. Jennifer Miller. Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. 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 Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Okay. It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. Okay. Ahora vamos a practicar así. Yo soy Michael y ustedes son Jennifer. Ahora no van a repetir lo que yo diga. Ustedes son Jennifer y yo soy Michael. Okay? Okay. Vamos a ver. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? Miller. Miller. Okay. Very good. Ahora ustedes son Michael y yo soy Jennifer. Okay? Ustedes comienzan a la cuenta de one, two, three. Hi. My name is Oda. My name is Michael Oda. Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. To me, you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? Your last name again? I am sorry. What's your last name again? Okay. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Okay. So se dice first name. Repeat. First name. First name. First name. Last name. First name. First name. First name. Last name. Ok, déjenme ver que me están inscribiendo algunos aquí al chat. No escucho nada. Ok. No sé por qué no me escucha. ¿Qué me decís, Alain? Hay alguien que no escucha, pero... Hay alguien que está escribiendo que no escucha, pero entonces es algo que tiene que revisar. Ok. Bien, voy a enviarles una invitación. Les debe aparecer ahí en su pantalla y la aceptan. Aquí voy a formar grupos. Voy a formar grupos de tres. Sí. Y lo que quiero que hagan es que practiquen esta conversación. Voy a subir la imagen de la conversación al grupo de WhatsApp. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. Creo que varios se han añadido, ¿verdad? Ahora al final. Ahí van a tener la imagen de la conversación. Y quiero que la practiquen varias veces en el grupo, ¿verdad? O sea, vayan turnando. Primero, esta misma conversación. Exactamente, ¿verdad? Sin quitarle el punto. Ok. Vamos a formar los grupos. Cuando les llegue la invitación de los grupos, ¿verdad? Se unen, por favor. Ok. Entren a los grupos en este momento. Gracias. 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 ¿Y ya va a ser algo ahí en las clases? Sí. Ajá. ¿Y ustedes qué pasó? No están en los grupos. ¿En los grupos? ¿Sólo antes nosotros todos estamos? No, no, no. Pero ya los mandé a todos. a todos a grupos. Por eso solo nosotros no nos quedamos. Ah, no, 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 perdón, sí, es que ya me metí al grupo de ustedes. Ah, nos metí a nuestro grupo, sí. Ok, ¿cómo, cómo van? Pues ya practicamos como tres veces o cuatro. Ok, ahora quiero que usen sus propios nombres. Ah. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Ok. Hola, mi nombre es Alexis Velázquez. Soy Roberto Romero. ¿No se conocí Roberto Romero? Nice to meet you too. Lo siento, ¿qué es tu nombre de nuevo? Es Romero. Cambiamos ahora. El nuestro nombre es imprescindible. No se conocí Roberto Romero. No se conocí Roberto Romero. Yo soy Alexis Velázquez. Sí, es delicioso conocerte Alexis. Es delicioso conocerte Alexis. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Velázquez. Ok, nos vemos al rato. Ok, nos vemos. Ok. 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 Bienvenidos de nuevo. Bien. Vamos a ver. Vamos a practicar aquí algunos cuantos. Marvin Estrada, le voy a pedir que practique en este momento con Joel, usando sus propios nombres. Ok. Comienza. Yes. Hi, my name is Marvin Lara. I am Joel Hernández. It's nice to meet you Joel. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Pete Hernández. Excellent. Very good. Very good. Thank you. Hello. Now, let's see Susana with Alexis. Comienza Susana. Hi, my name is Susana Chacón. Alexis. It's nice to meet you, Alexis. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Okay. Excellent. Very good. Ahora, Roberto Romero con la chica que está de blusita amarilla que solo me parece el guaguay y nueve. I'm going to learn sus nombres. Roberto. Comienza. Hi, my name is Roberto Romero. I am Johanna Hernández. Nice to meet you, Johanna. Nice to meet you too. Sorry. What's your last name again? It's Hernández. Excellent. Very good. Very good. Ahora, vamos a ver Lisbeth Meléndez con, a ver, el caballero de camiseta amarilla. Samsung. Qué lleno de rica miel. Comienza Lisbeth. Hi, my name is Lisbeth Meléndez. It's nice to meet you. Perdón, no le escuché el nombre. Ever. 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 I'm sorry. What's your last name again? It's Ayat. Very good. Very good. A ver, uno más. Nilton. Nilton. ¿Está ahí Nilton? ¿Dónde está Javier? ¿Está aquí? Ha aparecido Nilton. Ok, Nilton. Yes. Con Giovanni. Comienza Nilton. Hi, my name is Nilton Jacinto. Hi, Giovanni Medrano. Hi, Giovanni Medrano. It's nice to meet you too. Nice to meet you, era, me correspondía a mí, creo. Nice to meet you too, la responde. Nice to meet you too, la responde. I'm sorry, but your last name again? es Medrano ok muy bien muy bien ¿qué es bueno conocerte ¿qué es bueno conocerte perdón un placer un gusto un placer conocerte ¿verdad? yo te digo nice to meet you es un gusto conocerte un placer conocerte y el otro responde nice to meet you too un gusto conocerte también ok encantado de conocerte un gusto conocerte también nice to meet you too ok un par de palabritas en la pronunciación cuando decimos I'm sorry what's your last name again no digan again again eso es again again to meet you again to meet you again 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 what's your last name again last name last name last name last name last name 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 ok for example Susana what's your last name it's Chacon Chacon excellent very good Alexis what's your last name Melasquez Melasquez Daniel Enrique what's your last name my last name is Cruz excellent Johanna what's your last name it's Hernandez Hernandez Andrea what's your last name it's Deportillo ah ok good Lisbeth what's your last name it's Melendez Melendez ok very good a ver a los que tengo nada más con marca de teléfono yo le pregunto a Samsung what's your first name it's Landa Verde Landa Verde no first name primer nombre ajá first name ok ok good nice to meet you a ver el caballero de camisa azul el guaguay mate 20 what's your last name what's your first name my first name is Victor Victor and your last name mi last name es Alfredo excellent very good ok first name and last name last name es apellido no apellido exactamente correcto pueden escuchar last name apellido verdad también pueden escuchar que les digan family name ok family name es lo mismo muy bien alguna pregunta hasta aquí no no vaya muy bien no no vamos a continuar entonces con el siguiente el siguiente objetivo ok poco a poco nos vamos a ir familiarizando con la plataforma bien the next the next objective is this el siguiente objetivo es este by the end of this lecture participants will be able to use my, your, his and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate es decir al final de esta clase los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos me, tu, su con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase ok eso es my, your y his, her verdad y su veamos este videito acerca de este tema voy a silenciar sus micrófonos un momento para que veamos el video habla y la y la y cuando llego ok hi everyone in this class we're going to learn how to use possessive pronouns my, your, his, and her let's get started the first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used what's your name my name is jennifer what's his name his name is michael what's her name her name is nicole what equals what is now let's try to make sense of the possessives we use the possessives whenever you want to express belonging for example my name is john his name is jason her name is mary as you can see on the screen my name is jennifer his name is michael her name is nicole let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept I'll write the pronouns and the possessive so let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive I'm going to use my for you that will be your for he that will be his and for she that would be her so for example my name is joe your name is jason his name is michael her name is nicole now let's try to put it all together by illustrating and some examples my name is joe your name is mike his name is peter her name is jane ok 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 acá tenemos verdad si nos preguntan what's your name what's your name what's your name respondo my name is ok my name is jennifer ahora me están preguntando what's his name what's his name what's his name el nombre de él cual es su nombre what's his name entonces his name is his name is michael his name is michael ah y what's her name what's her name her name her name is nicole her name is nicole ok so we use his for man his for man and her for woman ok her for woman le damos acá un poco más para i is my for you your for he his for she her my name is joe her name is mike his name is peter her name is jane ok let's practice now vamos a practicar ok hello everybody hello everybody hello everybody hello everybody everybody let's repeat please what's your name what's your name my name is jennifer my name is jennifer what's his name what's his name his name is michael his name is michael what's her name what's her name her name is nicole her name is nicole ok entonces tenemos hello everybody people my repeat my 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 your 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 name is her she in her repeat my name is joe my name is joe his name is mike his name is peter his name is her her name is jane jane name jane okay jane 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 Ok, si yo digo aquí His name is Peter Estoy diciendo Exacto ¿Verdad? En español Permítame En español nosotros tenemos una sola palabra Su ¿Verdad? Tanto para femenino como para masculino Pero en inglés no En inglés se diferencia Su nombre es Peter His name is Peter Su nombre es Jane Her name is Jane Ok Por eso decimos que El posesivo de He is his Y de she is her ¿Algunos tenemos problemas para escuchar los audios? Se voy a cortar Si, la señal, la señal, la señal, la señal, la señal, no tenés mucha cobertura de internet. Ay, qué bárbaro, escuché perfectamente. Sí, puede ser ahí, verdad, la señal. Puede ser la cobertura, tenés mala cobertura ahorita. Avancemos. Por ahí Misael debe estar robando wifi. Avancemos, por favor. Ok. Ok. Vamos a llegar hasta acá porque ya es la hora y voy a atender otra clase a las 9. Tenemos en la plataforma un ejercicio para practicar esto, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer. Ok. Aquí este que dice Knowledge Check. Estos son ejercicios para ir practicando lo visto en clase. Esto es muy importante que lo vayan haciendo, ¿verdad? Y lo vayan, lo vayan contestando. Ok. Nos quedamos aquí por hoy. Hola. Dime. 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 Damos a ese link y que grabemos al menos 10 nombres de los parientes. Ok. Entonces, no da el link, o sea, no responde el link. Vale, vamos a revisarlo y mañana te damos una respuesta. Ok, gracias. Buenas noches. Ok, people. Good night. Good night, everybody. Bye, good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Bye. Good evening. Good evening.